Bueno, vamos a seguir hablando de las leyes de leche y carne. Y voy a poner la pantalla con el libro que Eduardo me mandó. Y tal vez lo que le voy a pedir es que lean unas partes de eso y lo discutimos, lo analizamos. Sí, sí lo pueden ver bien. Sí, ok. ¿Alguien quiere leer del texto? Eduardo, ok. A proibição de misturar carne con leite. A proibição, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe, está descrita três vezes na Torá. Nossos sábios concluíram disto a proibição de A. Cozinhar, B. Ingerir e C. Tirar proveito da mistura de carne con leite. Assim, deve haver uma separação total entre leite e carne. Carne abrange não apenas carne ou aves in natura, mas produtos com ingredientes, com carne de maníferos ou aves caché, como salame, sopas, molho, etc. Por leite, entenda-se qualquer de seus derivados, como queijo, manteiga, etc. E chocolates e doces com leite. Os alimentos que não são nem de carne nem de leite, isto é, neutros, são chamados de parvê. Isto significa que não contém carne ou leite nem seus derivados e que não foram cozidos ou misturados com nenhum alimento de carne ou de leite. Peixes, ovos, frutas, hortaliças, grãos, cereais e sucos naturais não processados são alimentos parvê comuns. Outros alimentos parvê incluem massas, refrigerantes, café, chá e muitos tipos de balas e petiscos. Ok, uma coisa, bom, já volvemos aqui, é uma informação importante, mas o autor cometiu o erro comum de misturar épocas históricas e as leis. Que começa com o que diz a Torá, que não se pode cozinhar, ingerir ou sacar proveito da mistura de carne com leite. Mas siga dizendo que deve haver uma separação total entre leite e carne. Isto é um desenvolvimento de milha anos de milha anos de que chegamos na lei da Torá, que fala de não cocinar à separação total de carne e leite. Isto inclusive se não o fazemos, devemos saber que o que nos diz a lei da Torá é apenas alimentar, Y sobre la leche y carne juntos a la vez. Es decir, tomar un pedazo de carne, ponerlo en la olla con leche o con mantequilla y cocinarlo o freírlo. Entonces, también en el segundo parágrafo tenían que decir que todas esas cosas que hablan de salame, sopas, etc. Si tienen un poquito de leche, un poquito de carne, no consideran carne o leche, sino se llaman una mezcla. Y ya es una mezcla que tiene una porción de leche y carne. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que pasa. Hay diferencia entre carne propia con leche propia y mezclar sopa de carne con leche. Porque no es el mismo producto. Bueno, siguen los alimentos. Ok. Vamos a ir. Rótulo es el label, ¿no? El etiquete. Ok. Eso también. Un error común de la supervisión religiosa de Cazul. Y es lo que iba a decir antes también aquí en este, cuando hablaron. Oh, sí, con carne o leche no son derivados. En la industria de biotecnología hay muchos derivados de leche o de carne. Y la industria caché los defina como cosas lácteos o de carne. Pero no es verdad. Como hemos hablado, cualquier cosa que fue procesada al punto de que no es comestible, que no se puede comer. Y cuando digo no se puede comer, no estoy hablando de cosas que puedes ingerir sin morir. Pues hay muchas cosas, hay muchas cosas así. Sino que es una, no es una cosa que la gente come regularmente. Digamos, por ejemplo, en Pesa, a veces puede ver en los almacenes. Hola, Israel, Marcelo. Bienvenido. Salam alején. Salam alején. Salam. Salam, salam. En Pesa podemos ver jabón o detergentes que lleva el rótulo que dice casher. Pero eso no se, no, uno no lo puede ingerir. Inclusive si quiere, uno no come un labial o el jabón, ¿sí? Sí se puede ingerir un poquito y no va a morir, pero no es una comida. Entonces, igualmente con los derivados de carne o de leche, si no se pueden comer tal como son, si no son alimentos, si volvieron agentes químicos y químicos, ya no nos preocupamos con ellos. Pero aquí dicen que los alimentos pueden perder la condición neutral si fueron procesados con equipaje que fue usado para leche. Y eso también, bueno, no quiero decir que es una mentira, ¿sí? Pero es diferente si pasa en su casa, ¿sí? Y si pasa en la fábrica, ¿ok? Por ejemplo, digamos que hay una compañía que hace galletas, ¿sí? Y tiene galletas con chocolate o sin chocolate, ¿sí? Y el chocolate es de leche. Entonces, en los Estados Unidos, lo van a marcar todo, todas las galletas como de leche, ¿sí? Y le dicen porque en el equipaje donde se procesan esas galletas, también se hacen las otras galletas. Pero la verdad es que las compañías tienen mucho cuidado de no mezclar los ingredientes por razón de alergias, por razón también de religión. Porque hay gente que por religión, como los hindú, no coman leche, son veganos completamente. Y entonces se pueden enojar que se encuentran que haya leche o carne en la comida. Y solamente por razón de honestidad en, ¿cómo se dice? Como debe uno ser transparente en dando toda la información al cliente, ¿sí? Y si usted, si la compañía engaña al cliente, inclusive si es para, bueno, hace poco, como unos meses, un cliente de Dunkin' Donuts en Estados Unidos quejó que él pidió, él pidió un bagel, un donut o bagel con margarina y se lo dieron con mantequilla, ¿sí? Ahora uno puede decir, bueno, pero mantequilla es mejor que margarina, ¿no? Es más calidad. Pero yo digo, no, eso es lo que pedí. ¿Por qué me dieron eso? Y lo demandó y recibió dinero. Entonces, para las compañías no vale la pena. No vale perder plata y tener publicidad, mala publicidad, que la gente diga que aquel, aquella compañía engañó a la gente, ¿sí? Entonces, si ellos nos dicen, si ellos hacen 10 productos, cada uno tiene su línea propia y si tiene que fabricar, usar la misma línea, se limpia profundamente, muy, en una cosa, en una forma muy, muy meticulosa. Entonces, no hay por qué preocuparse. En la casa tal vez es diferente. Si usaste una olla, un sartén para freír el queso y después para freír el pollo, vas a tener problemas. Y con eso tiene razón. Pero inclusive ahí, y creo que de eso hablamos antes, y eso es lo que sigue este capítulo discutiendo, todo eso depende del sabor, ¿sí? La idea es que no se puede usar los mismos utensilios para carne y leche es por preocupación que el sabor de un alimento, digamos de la leche, fue absorbado en el utensilio y después fue absorbado por el segundo alimento que se ha cocinado en ese sartén. Pero la verdad, que nos demos cuenta con todo lo que usamos, que el sabor no se transmite de un utensilio al otro, sino son utensilios de muy baja calidad. Ahora, ¿qué pasó? No es que nuestros sabios no sabían analizar la realidad o la alhajá, sino que la realidad ha cambiado significadamente. Como en el pasado, los metales y todos los materiales que usaron para hacer utensilios eran de muy baja calidad, eran porosos, tenían huecos y absorbaban el sabor y después los sacaron al otro alimento. Entonces, uno comía, podía decir, ah, en ese plato ayer comieron carne, antayer comieron habaneros, pero hoy no es así. Si tiene de los platos que sirve cada día, nunca, inclusive entre 5 minutos, no se siente el sabor. Entonces, esa alhajá es totalmente diferente. Bueno, vamos a seguir. ¿Una pregunta sobre eso? Ok. Vamos a seguir con el libro. Ok. No quiero solamente criticar, pero sí, es que las informaciones se le dan de una forma así como... Pero no es. Ok. Entonces, aquí mencionamos, ¿sí? Aquí mencionamos apenas... Ops, sorry. Ops, ¿sí? I was going to do... Yeah, go ahead. Aquí mencionamos apenas productos o subprodutos kasher. Pois, cualquier producto industrializado, sem supervisão rabínica, competente, recai em outras proibições. Muitas vezes, produtos kasher, principalmente os importados, contém leite ou carne sem estar visivelmente especificados. Verifique sempre se a palavra parvê, se há a palavra parvê ou se não há derivados de carne ou leite na lista dos ingredientes. Chocolates, biscoitos e outros petiscos, mesmo com hashgaha, não devem ser combinados com carne ou com alimentos que contenham carne, a não ser que tenham certificado de parvê. Bueno, yo digo que si no está escrito en el rótulo, ¿sí? En el etiquete que tiene carne o leche o mantequilla, no tienen que preocuparse, ¿sí? Si no hay... Todos los derivativos, todos los derivados no son lácteos. Inclusive, es una pregunta que me recibí de un amigo que hace workout, ¿sí? Como se dice workout, que hace ejercicio. ¿Trabajo fuera? No, no, no. Ejercicio, ejercicio. Ejercicio físico, sí. Ejercicio. Sí. Ese es el opósito de trabajo fuera, es trabajar adentro, dentro del gym, del gimnasio. Sí, sí. Entonces, esta gente come mucho para tener proteína, ¿sí? Usan whey. ¿Cómo se dice whey en português? No sabe. Whey. Whey mesmo. Porque é um trademark, ¿no? É uma marca registrada. Ah, sí? Bueno, whey é proteína de leche, que se saca de la leche. Pero está separado, el whey, está totalmente separado de la leche. Entonces, no hay que preocuparse porque no es lácteo. Y yo le digo, yo le dije a ese amigo mío y también le digo a la gente que podemos usar como la medida para averiguar que si es de leche o no. Es la advertencia de alergia. Si te dicen que ese producto puede ser peligroso para los que tienen alergia a la leche, saben que hay problemas. Pero inclusive esto, solamente si hay un ingrediente que dice ingredientes de leche y de alergia. Pero si no, si dice el rótulo que ese producto fue procesado en una fábrica que procesa también leche y huevos y hueces y todo eso, ¿sí? Eso es solamente por alergia y no tiene que ver nada con cachorro. Bueno. Aquí la pregunta viene siendo, Rabino, perdón, ¿cuánto porcentaje puede tener de esa comida que la persona no puede ingerir? Como por ejemplo, si un producto es OUD, que quiere decir que tiene leche, pero en realidad no tiene ingrediente leche, ¿cuánto porcentaje pudiera tener? Eso no tiene, es que no tiene ningún porcentaje de leche. Lo que, lo, bueno, lo más, un momento, voy a buscar este, eh. Rabino, ¿no es más basado en el sabor? Sí, es basado en el sabor. Es basado en el sabor. Pero, le voy a mostrar algo. Eh. Ok. Ven ese producto. Ok. Mi computadora está muy, se murió, no sé qué. Muy, muy lento. Ok, bueno, CoffeeMate, ¿sí? Estoy esperando todavía. Tengo demasiado metanas a vida atrás. Eh, el CoffeeMate dice claramente en inglés. Oish, que no me, 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 don't freeze on me. Ah. Ok. Ok. No, no, no lo puedo conseguir. Ah, está bien. Pero el CoffeeMate, por ejemplo, que es un aditivo al café para, como crema de leche. No crema de leche, ¿cómo se dice? Eh. Bueno, el CoffeeMate. Dice, non-dairy creamer. Una crema alternativa. Una crema alternativa. No láctea. Dice, claro, no láctea, sí, por la, por el gobierno. Pero dice ahí, oye. ¿Quién tiene razón? Bueno, lo que tiene razón es lo que hace es el gobierno. ¿Sí? No hay ningún, ni un porcentaje de leche ahí. Eh, y son los derivados que ellos consideran, o, eh, eh, lo consideran ser, eh, de leche. ¿Sí? Entonces, ah, y es de eso, creo que es de eso hablamos la vez pasada, que por ley tienes que escribir todos los ingredientes en el rótulo, en el label, ¿sí? Solamente que es, si es bajo de 2%, no lo hagas en orden. Y, entonces, si, bueno, estudiando de eso, si tiene, tiene duda sobre un producto, si es casual o no, me puede mandar el, un, un, una, una foto del rótulo, del label, y yo les digo, eh, que sea. Eh, pero todo eso es, son en países desarrollados y donde el gobierno sí tiene control de lo que está pasando. Digamos, si llega, llega algo, bueno, de la China no como si, ni si sea, eh, ni siquiera sea cashier. Sí, pero hay países que uno debe pensar que, ¿qué tal, qué tal fuente es el control del gobierno sobre la, la producción? Acabó de pasar, ok, estoy pensando, ¿qué, qué lo leí esa semana sobre el cashrut? Oh, eh, en Israel, en Israel resultó que el rabino, uno de los, eh, eh, uno de los, ¿cómo se dice? Supervisadores, ¿no? Eh, eh, supervisores. Supervisores. Uno de los supervisores de cashrut, del rabinato de Jerusalén, eh, resultó que era corrupto, que recibió, eh, eh, propina para, para dar el, el, el diploma, el diploma de cashrut a un establecimiento. Entonces, yo creo, bueno, eso ya es una cosa general. Lo que pasa es que como, como el establecimiento de cashrut está controlando, tratando de controlar todo, entonces el precio de la carne y de los productos cashrut está subiendo. Y a la manera que sube, vale más engañar al sistema. Si volvemos al sistema donde todo dependía de la confianza que uno lo tiene al otro, ¿sí? Entonces, no, no, no valdría la pena engañar uno al otro, ¿sí? Bueno, eso es un, 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 eh, cycle de, eh, como, vamos a llamar, sí, un ciclo de, de subir el precio y tal como las drogas. Unos que dicen que, que si las drogas fueran legales, todos esos, eh, 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 adictos, adictos y narcotraficantes. Los cargos y los adictos perderían su poder, porque su poder, todo lo que está pasando en México, en otras partes, de los druglers, de los narcotraficantes, todo eso pasa porque las drogas son ilegales, y entonces se, 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 se paga mucho, bueno, valer mucho, y bueno, la policía y todo. Pero, pero, si fueran legales, sí, tenían que controlar, a ver quién, quién los consigue y quién no, pero la mayoría de la gente no los, no los usaría. Bueno, es otra cosa. Bueno, yo. Pero eso pasó, perdón, eso pasó con el tabaco y el alcohol. Sí. Se inventarán otra cosa. Sí, con el alcohol. Claro, tiene razón. El alcohol. Se inventarán otra cosa para poder mantener el poder. Claro, el alcohol le dio luz a la mafia en Estados Unidos, y ahora que la droga fue ilegal, eh, encontraron los, eh, eh, opiates, ¿sí? Los opioides. Ah, entonces, bueno, volvemos a la alhajá, y bueno, no hablo demasiado de, de ley y, y crimen, es peligroso, ¿no? Y bueno, volvemos aquí, ah, bueno, ah, ¿quieres seguir leyendo algo? Sí, ok. Ah, sí. Se un judeu... Por favor, explíquenme lo que, ¿qué quiere decir la fábrica de, 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 de decir que si un, un judío trabaja en una fábrica que fabrica remedios o cosméticos y tiene derivados de leche o carne, él, eh, eh, él, eh, había transgredido la, la prohibición de la droga, pero no es, porque no es carne y no es leche. No estamos hablando de ingredientes combustibles, ¿sí? Ah, además, eh, eso es lo que nos hace falta mencionar. O sea, la prohibición, bueno, no es tan común que haya prohibición de, 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 un momento, muevo la, su, su presencia aquí más fácil. Está a la hora de mi pantalla. Sí. Perdón. Pasa lo mismo, perdón, pasa lo mismo con la pasta de dientes. Sí, eso es lo que me dice antes, sí. Pasa de dientes no necesita casur. Pero aquí hay otra, otra vez, bueno, eh, quiero creer que, que el gobernador que escribió el libro tenía buenas intenciones y escribió tal como él entiende la alhajá. Pero, pero así no es, porque, de acuerdo con la alhajá, la prohibición de cocinar carne con leche es solamente si es la carne es casher, no es, si es la carne no es casher. Es decir, bueno, algunos dicen que el animal, si llega de un animal que no es casher, no, eh, no ocurre la transgresión. Otros que dicen que inclusive si la carne fue, eh, de un animal casher, pero, eh, volvió no casher cuando la mataron, como en el velado Terefa, no existe la prohibición de carne y leche. Bueno, de todas maneras, eso no es tan común, ¿sí? No, no, no ocurre que la gente cocina carne con leche, eh, si no por el dolor en la cocina. Ok. Eh, vamos, sigo, seguimos. A interrupción entre carne y leche. Los productos de carne no pueden ser ingeridos junto con los de leche. Si alguien comer carne o un alimento que fue cozido o misturado con la carne, mesmo que esta no sea ingerida, debe esperar 6 horas para ingerir leche o alimentos cozidos o misturados con leche. Este prazo é contado a partir do momento em que se terminou a ingestão do referido alimento, mesmo que a refeição em si ainda não tenha terminado e se continue a ingerir alimentos neutros, ou seja, parvê. É importante frisar que leite, carne ou seus derivados não podem ser ingeridos numa mesma refeição, mesmo respeitando o prazo acima. Por exemplo, se a pessoa fez uma refeição de leite, deve enxaguar a boca e lavar as mãos, recitar a benção final após a refeição, trocar a toalha da mesa e demais utensílios, e só então, após esperar meia ou uma hora, conforme o costume, é permitido ingerir carne. O mesmo é válido após uma refeição de carne, mesmo com intervalo de 6 horas. Se a pessoa estava ingerindo alimentos parvê, neste interim, deve, antes de iniciar uma refeição de leite, recitar a benção posterior à refeição de carne, trocar a toalha e os utensílios de carne para leite. Caso não possua uma toalha separada para carne e leite, deve lavá-la entre uma refeição de carne e uma de leite, e vice-versa. Se tiver uma toalha comprida, pode usar uma parte para carne e a outra para leite, contanto que sejam sinalizadas para não se confundir. Ok. Ok. Vamos aqui. Bom, não sei se devemos seguir lendo o livro, ou me volvo louco. Bom, talvez tem que ler o para refeição de Salahot. Sim. Primeiro, o que a mí me impressiona é que fala de 6 horas, então parece separadí. Mas depois está falando de separar as toalhas, então parece um Ashkenazí, mas de loucura. Como, fijémonos, estamos, comiste carne, lavaste a mão e usaste a toalha. O que há na toalha? O que vai passar? Que há um pedaço de carne pegado a a toalha, e que depois, quando vai comer carne, se vai voltar esse pedaço de carne a suas mãos e a sua boca. Bom, isso é... Em Estados Unidos é uma loucura. Eu sei que Israel e Michael lo ven em os almacenes. Há uma companhia que faz muito dinheiro disso, dessa obsessão da gente com separar carne e leite. E começaram há como 15 anos a produzir acessorios e toalhas e outras coisas para a cozinha em três cores. Azul para a leite, roxo para a carne, e verde para a palve. Então, tudo tem três cores, inclusive abrelatas. Bom, eu não quero falar disso. Mas aqui há uma confusão lógica muito interessante, de o que temos visto. Ele diz que não se pode comer carne e leite na mesma cena. Então, ele diz, se comeste leite, tem que comer pan ou algo assim, neutral, lavar as mãos, dizer a bendição e esperar uma hora depois de leite e depois comer carne. De onde digo isso? Bom, isso devemos de verdade traduzir. Eu tenho um artigo sobre isso, de que leite, eu escrevi em inglês e um amigo traduziu em espanhol e talvez o traduzimos em castellano também, em português. mas está no site, Michael, temos que ver como, estou falando com Michael e Israel, mas talvez temos que formar uma aliança de colocar todos os materiais que sejam disponíveis a todos em espanhol espanhol e português, que eu não alcanço a chegar lá. O que aconteceu é assim. Eu pergunto, que estou seguro que isso foi a costumbre da Bênutão. A Bênutão medo, que se a gente come carne e leite na mesma mesa, se vai a mesclar. Bom, mesmo se se mesclam, não acontece nada. Mas, se ambos, digamos, a carne está muito caliente e o queso está muito caliente e tocam um ao outro, é como se foram cozinados juntos. Então, vamos fazer a separação. Isso é importante saber, porque quando leemos o livro e dizem, a Torá dizem que não se pode cocinar carne com leite, por isso devemos ter total separação, por isso não se pode comer na mesma mesa, por isso não se pode comer na mesma cena, já temos mesclado todos os conceitos de todos os períodos sem fijar no desenvolvimento de Salajá. Todos esses foram medidas de cautela, para que não sejam à prohibição. Então, disseram, não come na mesma mesa carne e leite. E depois disseram, sabe que é melhor não comer na mesma cena, mas isso só refiriu a comer carne, desculpa, comer leite depois de carne. quer dizer, se você come carne, de isso falaram os jajamim e disseram, não come leite na mesma cena, mas primeiro termina a cena, termina e já pode comer leite. E isso foi suficiente. Se, digamos, acabo de comer carne e digo la verajá, termino a cena e agora mesmo, como leite, está bem. E isso foi a costumbre de Ashkenaz há muitos, muitos anos. Depois chegou uma costumbre de alguém que disse que o meu papá não o fazia, ele esperava. Então, a gente disse, bom, esperamos. E quanto tempo esperamos? Um, uma hora ou o outro dijo, três horas, e de onde digo seis horas? De onde digo seis horas? Se, se fijan na alhajá, dicen, ou por os jugos digestivos, ou porque há carne entre os dientes, mas não é a verdade. A verdade é que, como falaram de uma cena, que não se come na mesma cena, naquele então, a gente comia duas, bom, não se diz cena em espanhol, duas. Comidas, duas. Comidas diárias, duas. Comidas. Duas comidas, duas comidas. Duas comidas diárias, sim. Teniam o almuerzo e a cena. E havia mais ou menos seis horas entre eles. Bom, não foi como nós, que todo o dia temos que ter passabocas e outra coisa, sim. Duas comidas diárias y hay seis horas entre ellas, por lo menos, si no más. Entonces, dijeron, por lo menos hay que esperar seis horas. Pero si terminaste la comida y quieres comer algo más, no hay problema. Y ahora él cogió esto y lo volvió a la leche, mientras en la laja dice, si empezaste la comida con leche, puedes comer carne después, no hay problema. Pero no es común. Bueno, pero en términos prácticos, si la mayoría de la gente, yo creo, no comen leche y carne en la misma comida, cuando dicen la bendición de Becata Amazon, terminaron de comer, pueden esperar un poquito para que sea simbólico. Pueden escoger su costumbre, no digo que cambien, pero sí se puede cambiar. Yo cambié mi costumbre. Yo tenía que esperar seis horas, así crecí, pero lo cambié a una hora. Es que, pero es que generalmente no lo necesito. ¿Cuándo lo necesito? A veces quiero tomar un café al mediodía, sí, y poner un poquito de leche, sí, pero eso tampoco fue cosa que hacían en el pasado. Entonces, tienen toda esa posibilidad, desde comer leche después de carne, apenas terminaron la comida, dijeron la bendición, o esperar una, tres, seis horas, como que. Sí, Isabel. Raf, sí, la costumbre de esperar las seis horas después de un queso duro, ¿de dónde comenzó eso? Bueno, comenzó de la obsesión con la laja. Ese, bueno, eso lo he analizado en el programa de Semihai, también cuando empecé con el grupo. Eso todo vuelve a la primera vez que fue escrita la ley oral. Es en la época de Rabiul Nassi. Rabiul Nassi dijo, a la gente se le olvida la laja, debo escribirla, pero tengo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque cuando escribes la laja, o cualquier sistema legal, eso la gente lo considera como absoluta, final. Y ahora empiezan a desarrollar sobre esa laja otras preguntas. Por ejemplo, si hubiéramos dicho en el pasado, hay que hacer kidush cuando entra Shabbat. ¿Sí? Entonces, cada familia podría escoger cómo se hace kidush, con pan, con vino, con palabras, pero cuando llegaron los labinos, dijeron, hay que hacer kidush con vino. Ok. Todavía, si dice, hay que hacerlo con vino, cualquier, cada familia lo puede hacer en la manera que le gusta. vino blanco, vino rojo, así, hasta, bueno, pero ya que está escrito, dice, bueno, qué tan grande es la copa, qué versículos decimos cuando tomamos el vino. el vino es antes del pan o después del pan. Lo ha separado o sentado. Sí, así sigue desarrollando. Entonces, con la leche y carne, empezaron con un, un fence, una, no es una pared, de, 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 ¿cómo? Una cerca. Una cerca. Pero una precaución en realidad, una precaución. Sí, una cerca de, de precaución, y eso se desarrolló a, no, no comer la misma comida, y después esperar, de una, después de que ya estuvo, la costumbre, en, en, en lugar y la gente lo hacía, alguien dijo, pero, ¿cuál es la razón de que no se, de que hay que esperar entre leche y carne, entre carne y leche? Porque el sabor de la carne sigue subiendo, ¿sí? La, la, la digestión sigue, eh, subiendo. se repite, se va repitiendo. I'm thinking of a regurgitate, I'm wondering si hay, hay una palabra igual en español. en español, de todas maneras, dicen, decían, bueno, entonces tenemos el queso duro, que tiene sabor muy pesado, y uno lo puede sentir hasta, seis horas después de, de comer el queso. Y de eso llego. Y así pasa con muchas, muchas alajot. Eh, si estuviste en la, en la, en la clase que da Daniel, eh, sobre masaje al barajot, el lunes, ahí hay una cosa muy interesante. Ajá. Que, eh, la Torah dice, bueno, salimos un poquito de Shema, pero es una cosa más, eh, como, digamos, es una, es un concepto importante para entender cómo se desarrolla la alajah. Y creo que también, eh, tenemos que hablar de tefilah, de todas maneras, como ustedes, unos de ustedes están en comunidades donde haya sinagogas y posibilidades de estar y otros no están. Eh, bueno, ahora, ninguno de nosotros, pero, eh, hay diferentes, eh, situaciones. Bueno, la Torah dice, debes leer el Shema, bueno, eso es lo que dice la Torah. La Torah dice, cuando leemos el Shema, que las palabras que te mando hoy estén sobre su corazón siente y debes recordarlo cuando te vas a, a dormir, cuando te despiertas, cuando camines en el camino, etcétera, etcétera. El sencillo sentido de la Torah en ese parágrafo es que siempre debemos recordar las palabras de la Torah y aplicarlas a nuestra vida. La Torah no dijo, tiene que pararse y leer ese parágrafo una vez al día o dos veces al día, ¿sí? La Torah dijo, tiene que recordar toda la Torah, todas las enseñanzas y la Torah como una guía toda su vida. Entonces, eso dice también que un, un, una persona que trabaja, un profesional que no puede estar en la sinagoga o que no sabe esas, pero la, la ley de la Torah dirige toda su vida, si ha cumplido con esa obligación. Pero los hajamim vinieron y lo interpretaron de una forma diferente. Dijeron que debe uno leer la Shema, este parágrafo, hay que leerlo cuando se duerme y cuando se despierte, ¿sí? Fíjense que hay problema en el texto, porque el texto dice cuando se duerme, cuando se despierte, cuando se camina. ¿Dónde está ese tercero que le da Shema? Bueno, es otro problema. Pero los sabinos dijeron cuando se despierte y cuando se, cuando se duerme. Cuando se acueste. Cuando se acueste, sí, gracias. A ponerse a dormir, sí, thank you. Entonces, la, eh, bueno, ¿sabe qué? Netanyahu, te digo una cosa, ¿sabe qué? que el español no es mi idioma natal, ¿sí? No, yo sé. I know, I know, pero lo que pasa con la gente que hablan portugués, está, ok. Ellos piensan así se habla en español, ¿no? No, estoy, de chiste. Eh, pero, de todas maneras, dijeron los Jajamim que hay que, que decir Shema al acostarse y al despertarse, despertarse. Ahora, pregúntala, ya mil años después de lo que dijeron los Jajamim, pregúntala allí, pero, un momento, nosotros lo leemos, leemos el Shema en la sinagoga, muy temprano, todavía no se, la gente no se va a acostar, y dijo, bueno, por eso, leemos el Shema otra vez, antes de acostarnos, ¿sí? Se llama Kirachma a la mitad, Kirachma en la cama. Ok. Yo voy a decir algo parecido, porque yo voy a decir, nosotros hacemos en RB, que es, dos, tres horas antes de dormir, y luego, otra vez al dormir, entonces, serían tres. Sí, pero, los Tosafot, que son comentaristas sobre Talmud, eso no les gusta, esa interpretación. Dicen, bueno, la Shema que leemos antes de irnos a dormir, en la cama, no tiene las bendiciones, el resto, antes y después. no sirve como Shema, no sirve como Shema. Entonces, ellos dicen, bueno, en la sinagoga, se lee otra vez, antes, antes de Minha, antes del rezo de la tarde, se dice Shema. Bueno, resulta, si ponemos todas las opiniones juntos, cómo, cómo se lee el Shema, dicen, se lee el Shema por la mañana, eso todo está de acuerdo, no hay problema. Por la tarde, dicen, solían leer Shema antes de Minha, antes del rezo de la tarde, después leían Shema en la sinagoga, con bendiciones, pero sin decir el nombre de Dios, porque todavía no llegó el tiempo. Después del rezo, lo leían otra vez, con las bendiciones, con el nombre de Dios, para que lo leen al tiempo, y después, antes de irse a la cama, lo leían otra vez. Entonces, ¿cómo llegamos? De esas dos palabras de la Torah, cuando te acuestas, cuando te despiertas, a decir que tiene que leer el Shema cinco veces al día, porque no estamos seguros si hay que leerlo acostado, en la noche, una hora y media, antes de la puesta del sol, y de eso tenemos muchos problemas en la halajá, y hay que siempre averiguar y volver al raíz, y ver de qué se trata la halajá, y qué es lo que debemos hacer. En otras palabras, y de eso creo que hablamos cuando empezamos, el judaísmo. Alguien dijo, no es fácil ser judío, y yo creo que no, de verdad, es muy fácil ser judío. Es que los rabinos los volvieron en una cosa que no es fácil. Debe ser fácil porque la Torah es guía de vida. Bueno, yo les digo dónde no es fácil, y de eso no se habla. La gente dice, bueno, no es fácil ser judío, ¿por qué? Porque hay que comer el cashier, hay que cuidar el Shabbat, hay que ir a la sinagoga. Yo digo, no, bueno, todas esas cosas, pueden ser todas cosas exteriores, no son internos. El ser judío es difícil porque tiene que cumplir con de aftalera haka moja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Debe ser honesto, debe ser fiel, debe tener ética en su negocio, ¿sí? Por eso es difícil ser judío, ¿sí? Esas son las cosas difíciles, cambiar, cambiar la forma de comportamiento, de pensamiento y de de interacción con el mundo alrededor. Bueno, pero la haka debe ser fácil, cashier debe ser fácil, sí. Para mí lo es, para mí lo es fácil, porque de un punto de vista tú dirías, es difícil ser judío, pero por ejemplo, hablando de mí, yo crecí así, yo no conozco otra cosa. Sí. O sea, yo no conocer otra cosa para mí es normal. ¿Qué es lo que, qué es lo que es difícil en ser judío? Para mí. Sí. Para, es que, yo diría, ser, para mí es difícil ser judío fuera del entorno, en la diáspora, porque por ejemplo, yo crecí, sabiendo que soy judío, en mi casa todo el tiempo se ha cuidado el Shabbat y yo crecí con eso, pero en el mundo a mi alrededor, no. Esa es la dificultad que yo he tenido. Bueno, pero, fíjese que, no es, la dificultad no es de ser judío, sino ser judío donde vive. Dónde, el lugar, exacto, es el lugar. Sí, pero, es difícil porque la gente tiene diferente cultura, diferente mentalidad. Pero también, la cultura es tan diferente que incluso para ellos, yo es difícil que salga con Kippah a la calle, porque, bueno, la mitad de la gente no es dominante, ¿sí? Y la gente que lee la tefilá, conoce por nombre Jeff Shama, Josh Shama, David Dweck, Isaac Marcus, ¿sí? Que van a la sinagoga todos los días, no ponen Kippah, sino en la sinagoga. Y son gente muy religiosa. Entonces, eso no, por eso, eso no es lo que te hace. No, por eso, por eso, por eso yo digo que en el entorno, o sea, que es difícil aquí vivirlo, es difícil. Sí, no entiendo, pero es una cosa, esa dificultad es social, ¿sí? Exacto. No, no es integrada la Torah. Si tienes dificultad en conseguir cosas que hacer, ¿sí? Eso es difícil, pero no debe ser. De eso hemos hablado en la, en la vez pasada, que cada uno puede conseguir, debe poder conseguir comida carne fácilmente, ¿sí? Fijándose en los ingredientes, estudiando Shejita, hablando con un mercado local para que le haga Shejita, que no debe, no debe haber problemas. No, yo por el ave, por ejemplo, la carne, no diría carne, yo diría la sabe, con la sabe no tengo problema, yo duré tres años estudiando la ley de Shejita, y yo puedo hacer mi propia Shejita. Pero, con, ya, en el tiempo donde vivimos, ya no hay problema, lo que es carne, lo que es cashew, ya los productos son importados, ya no hay problema con eso. Ok, bueno, entonces, eso es lo que digo, la dificultad de ser judío es de veras cometerse a los valores del judaísmo, y no, y no a las acciones exteriores. Ok, bueno, seguimos hablando. Posdata, yo, me pasan los meses y yo no hago Shejita. Ah, ok, 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 bueno, ojalá volverás a eso y, ok, a ver, bueno, entonces, bueno, carne y leche en la misma mesa, bueno, I'm not going to waste time on this, contacto frío de leche con carne no es prohibido, ok, para que sepan, se puede poner uno al lado del otro no pasa nada. Bueno, contacto con la leche con carne y los utensilios, bueno, ya hablamos de utensilios, ok, separación entre leche y carne, armarios, platos y taleres, panela, pía, folgaro, en las vías, en la máquina de lavar todos los elementos domésticos, ok, ok, bueno, de todo eso, no quiero gastar el tiempo en leer todo, sí, parágrafo por parágrafo, sí, Eduardo, con mucho, gracias por, sí, obrigado por, por darnos el libro, pero, aquí también, se aplica la misma ley que mencioné antes, cuando hablas de la separación de carne y leche, siempre tiene que fijarse que si hay una posibilidad que el sabor de la leche se absorbe en la carne o viceversa, y si no hay, no hay este miedo, no hay que preocuparse, entonces, con utensilios, con electrodomésticos, con, con los, los gabinetes, armarios, toda esa cosa, claro, si uno puede tener, mucha gente tiene, dos juegos de platos para carne y leche y utensilios, está bien, pero inclusive, si no lo tienes, si lo laves bien, entre uno al otro, sí sirve, sí, bueno, hay que tener cuidado porque si tiene, bueno, yo tengo dos, dos juegos, y a veces es como tiene, tiene huéspedes, tiene amigos, tiene que encontrar con ellos también, sí, es decir, en todas las áreas de observación, uno tiene que tener cuidado de no ofender a los demás, inclusive si piensa que ellos están equivocados, sí, por ejemplo, cuando mis hijos llegan a visitarme, cuando ellos llegan, yo compro las cosas que ellos quieren, que son diferentes, para ellos piensan que, bueno, este queso no es bastante caché, entonces, compro el otro queso, entonces, eso también parte de la alhajá, de, de pensar en los demás, y les doy un poquito para mostrarlo, se cuenta del Hafez Haim, David Israel, mira Cohen, que él escribió muchos libros de alhajá, Mishnah Beguá, es lo más famoso, pero también escribió un libro explicando todas las leyes de calumnia y de no hablar mal a los demás, y llegó, una vez llegó un señor a visitarlo, y el Hafez Haim, él se llama Hafez Haim, ¿sí? Hafez Haim ya tenía 90 años en este momento, y ese señor llegó en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, y en Sukkot, uno debe conferirse en la Sukkot, y le dijo Hafez Haim a su huésped, le dijo, mira, discúlpenme, pero yo no puedo sentar en la Sukkot, porque yo soy enfermo, y el que está enfermo, está dentro de la Sukkot, no debe, no tiene que sentarse ahí, entonces, por favor, aquí tiene la comida, vaya, comen la Sukkot, y después, ven a la casa y nos sentamos y hablamos, bueno, ese señor fue a la Sukkot, y, como es en octubre en Europa, se hace frío, por eso el Hafez Haim no pudo ir, pero después de unos minutos, llegó el Rabino, el Hafez Haim, llegó a la Sukkot y se sentió con su invitado, y entonces, él dijo, pero, ¿por qué viniste a la Sukkot? Me dijiste que está que estás enfermo, y le dijo, sí, estoy enfermo, y el que está enfermo está exento de la mitzvah, de la obligación de sentarse en la Sukkot, pero no está exento de la mitzvah de hospitalidad, ¿sí? Eso es interesante, dije, dijo, a pesar del clima y del frío y todo, debo sentar contigo porque eres mi huésped, y yo no lo puedo dejar así, para tener el equilibrio de la haja como es. A ver, ¿qué más estamos hablando aquí de Kashwood? Oh, forno y microondas para DTK, y también, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? sink basin en la... Lava manos. Lava manos, sí. Lava manos o también lavaplatos, ¿no? Si tienes lava manos, lavaplatos, uno tiene el boca. Fregadero, fregadero. Fregadero. Pia en portugués. ¿Cómo? Pia. ¿Pia? Ah, pia. Ah, pia, ok. Ok, muchas palabras. Bueno, eso nos muestra que las mujeres son las que lo hacen, porque ellas tienen más vocabulario que los hombres, ¿no? Bueno, eso digo porque mi esposa no me escucha, así claro, si no me... De todas maneras, el horno es una... es una cosa que le complica a la gente, que le complica la vida a mucha gente que quieren tener dos hornos, ¿sí? ¿Está en él? Si tiene problema, leche y carne. Bueno. A mí me gusta el postre con leche y a veces quiero ponerlo al horno y no sé qué hacer. Ok. Bueno, entonces tal vez va a tener un resultado de esta clase de hoy que le hace la vida más fácil. Perdón, antes de que empiece, yo lo caliento, lo dejo caliente un buen tiempo. Ok. Pero miren, hay otra solución. La solución es que el Shuhanao dice que hay un volumen del horno que le permite usar el horno para leche y carne. Ese volumen, él escribe es yo lo medí nueve galones, creo que treinta y pico litros y el horno común en una casa es generalmente más grande que eso. Quiere decir, el horno del que habla Shuhanao es algo así. Ok. de digamos 60 centímetros de ancho y 40 de alto. Sí, me imagino que el horno suyo es un poquito más grande que eso. Sí, entonces si tiene un horno así puedes usarlo para leche y después para carne. No hay que limpiar, no hay que calentarlo entre uno al otro y si quieres estar totalmente seguro puedes cubrir uno de ellos con papel aluminio. 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 Y no necesitas dos hornos. Yo tengo en la casa uno horno y lo usamos para carne y para leche. ¿Sí? Igual con el lavamanos uno y el lavaplatos, el dishwasher también se usa para leche y para carne no hay problema porque no absorbe el sabor. La estufa también la misma cosa. ¿qué más? pero Rabino, ¿cuál viene siendo el problema de un horno pequeño que se puede cocinar carne o leche si el sabor de la leche no se va a entrar dentro de la carne y viceversa? O sea, no a la misma vez pero en distintos tiempos. ¿Cuál es el problema de cocinar ambos en un horno? No, no hay problema. Inclusive si es pequeño lo que dice Suhanabuch no, 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 no fui claro. Lo que dice Suhanabuch es que si es más grande puedes cocinar leche y carne a la vez en la misma Sí, al mismo tiempo yo entendí como tiene el espacio suficiente no más clasabores al mismo tiempo no se llega ¿sí? Entonces si tiene esa tostera pequeña como el horno ¿cómo se llama? Toaster oven que se pone y si lo puede si pone las cosas bien cubiertas lo puede usar para carne y para leche no hay problema. Sí. Eso se hace la vida más fácil, ¿no? Maestro, yo tengo una duda. Sí, Luis. Si esto es así no tan complicado ¿por qué hoy los maestros los habaní en sus enseñanzas hacen tanta dificultad para transmitir la tradición de un receta tan importante como es la kacherute? Sí. ¿Cuál es la razón para esto? Otra vez la pregunta ¿por qué lo hicieron tan difícil? ¿qué dicen? ¿por qué los habaní de hoy de la actualidad en sus enseñanzas tracen tanta dificultad para una mitzván tan importante como es la kacherute que esto es para nosotros uno de los pilares de la yihadut? Entonces, ¿por qué hay tanta dificultad en transmitir la tradición o las alahots pero que esto son unos caminos no tan complicados así? Bueno, si entendí bien la pregunta hay que preguntar por qué los habanos de hoy nos hacen el kacherute tan difícil ¿sí? Yo creo que eso volvió un marcador como una bandera de unidad interna y que usamos para empujar afuera a los que no nos gustan ¿sí? Entonces le decimos a la gente bueno eso lo puedo decir porque como yo crecí en Jerusalén en Jerusalén donde hay muchas hay mucha competencia ¿sí? entre las diferentes instituciones de kachrut cada una dice que la otra no es buena ¿sí? hay uno que se llama el bedín de justicia y el bedín de esto y el bedín de otro y yo recuerdo una vez cuando yo estuve en la yeshiva ya casado estuve en lo que se llama colel y comíamos el almuerzo y mis mis compañeros estaban hablando todos ellos algunos de ellos vivían en una una vecindad y dijeron ¿viste a este señor tal y cual? ¿sí? él compró este queso en el mercado en el supermercado pero no tiene esta supervisión sino la otra supervisión entonces yo bueno yo era más joven que ellos como yo tenía 22 años ya ellos 30 años ya viejos para mí ¿sí? pero yo los critiqué les dije bueno pueden hablar de queso y que que se dice de calumnia que se dice de razonada de de hablar mal de la gente al fin y al cabo él comió un queso pero no es la misma supervisión que tú comes ¿sí? ¿por qué lo hacemos? y la respuesta es así es ya volvió una cosa social para dividirnos para decir esa 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 sociedad vale más que los demás entonces a mí personalmente no me preocupa lo que lo que digan los demás yo digo si es caché lo como pero no solamente eso digo eso también lo publico a los demás para que sepan y ellos y y con los quesos por ejemplo yo ya les ya les dije que los quesos todos son caché con la excepción de de queso con carne no sé si lo han visto eso existe en Brasil en otras partes Netanyahu ¿sí lo viste? existe existe con 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 carne porque es carne ok y también y también cheddar que viene de Inglaterra también los caché porque tiene lard tiene manteca de puerco afuera ok pero generalmente bueno eso solamente lo vi aquí en los Estados Unidos y solamente después de escribir ese artículo sobre los quesos fui a averiguar en los departamentos de quesos estadounidenses ¿sí? ¿cómo son los quesos? y ¿cómo se dice? I had a shock you know I was like me asusté cuando vi que tienen quesos como salame que tiene un rollo de queso y pedazos de carne adentro ¿qué locura es esa? bueno ese queso no es caché ok de acuerdo yo no conocía ese pequeño pero tan grande detalle del queso pero usualmente yo como un solo tipo de queso el queso que yo como tiene un empaque pequeño que tiene podría decir 16 onzas aproximadamente y ese tiene supervisión pero el mismo queso que viene en tamaño mucho más grande ese no tiene supervisión yo sé que es el mismo que ese negocio porque tiene que pagar por cada paquete ¿sí? entonces compra el más grande y lo pone en el freezer y puede ahorrar dinero en todas maneras yo escribí ese artículo sobre los quesos caché y dije que todos los quesos en Estados Unidos en Europa con la excepción de lo que Michael dice que si tiene lark que tiene grasa de cerdo que no se puede comer y un amigo Nino que vive en España lo tradujo al español lo puse en Facebook el rabino Javar local lo atacó y él le contestó le dijo muéstrame por qué no es caché ¿sí? eso es lo que debemos decir el que no digan bueno no es caché porque no tiene supervisión no dígame por la por la ley por qué no es caché y nunca logró ese rabino contestarlo y explicar por qué no lo es poco el rabino de la sinagoga donde yo rezo anunció que va a dar una clase sobre el estado del queso caché y todos mucha gente me miraban a mí porque ellos saben lo que yo digo sobre eso y entonces el rabino vino a mí y me dijo bueno yo sé que tú dices que es caché pero yo escuché una clase del jefe del maestro de la yeshiva de YU uno de los rabinos grandes en América y él dijo que no se puede comer queso sin supervisión pero hay un rabino Jaime Obadia en Maryland que dice que sí y él de pronto se apoya en la opinión de tal y cual pero nosotros no aceptamos esa opinión él dijo no decidimos así entonces le dije al rabino bueno pero por qué es muy fácil decir no lo hacemos sí o no no lo decimos pero por qué entonces ahí ahí queda en la el problema y la solución la solución es que estudiamos entendemos de dónde llegan las leyes cómo se desarrollan que no están escritas en como dicen etched in stone no están escritas sobre la piedra sigue cambiando y hay que fijarnos qué es lo que dijeron los rabinos qué es lo que tenemos hoy y cuando llega a los todos los alimentos casi todos los alimentos que tienen en el mercado excepción de carne y de y de y de pollo de frangos frangos con con esa excepción son caché si no tiene grasa de cerdo o algo así que puede averiguar no hay problema en la casa con todos los utensilios no hay problema si si tienen cualquier problema pregunta de alajá con gusto mánden mándamelos a mí creo hay uno de ustedes que no recibió mi email hoy mandé un email hay uno que no está en la lista mandé un email como a las tres yo no yo no tengo recibido rabino no no ok entonces puede escribir su email por chat David yo te voy a añadir al grupo así una cosa yo entiendo que cashrut por ejemplo yo como judío y tengo un judío que vive al lado yo ayudo para que él cumpla pero pero que sucede en lugares como esto todo es difícil aquí la carne es sobrevalorada aquí el queso es sobrevalorado pero porque existe un monopolio que bueno aquí nada más tenemos a Jabbat y la Jabbat local aquí para mi entender no o sea no permite no entiende que todo dominicano con un dominicano podría ser judío al mismo tiempo eso es un punto de vista del propio pero juega con no sé con el bolsillo de lo demás a un punto de que el precio de todo es súper valorado o sea que cuesta aquí una libra de pollo cashrut el costa 25 dólares wow y y de pollo no cashrut dos un dólar wow bueno no uno bueno ellos son vegetarianos no quieren que comes pollo para ese pero con eso con eso es todo con eso es todo bueno yo te mando la grabación de la clase anterior que tuvimos que hablamos de eso y y tú como puedes bueno por el corona o por otras cosas cuál no no escuché dijiste que ahora no hiciste shihita por los últimos tres no no estoy haciendo shihita porque yo lo hago si por ejemplo hace poco tuve una visita de canadá un judío que llegó no tenía dónde comer yo le hice shihita para esa persona pero ya la costumbre de no comer tanta carne ya lo hago ok bueno no creo que sea una pérdida tan grande de no comer carne como yo también fui vegetariano muchos años tengo que volver a hacerlo pero si hablamos de la posibilidad de conseguir canadá y poder casher tú ya estudiaste shihita lo puedes hacer sí yo tengo exacto solamente tiene que contactar una al dueño de una de una finca sí yo tengo yo tengo un amigo que bueno vende vende pollo o sea él tiene un lugar un matadero donde él vende pollo en general pero cuando yo compro yo lo compro vivo y lo mato ahí mismo y lo preparo ahí ok pero igual lo puedes hacer con un cordero o si quieres yo lo puedo hacer pero no tengo una supervisión que todavía me han dicho así bueno tiene que escuchar la clase anterior que tuvimos ok no porque yo entiendo que sí halágicamente yo puedo estoy consciente yo estoy consciente claro sí bueno igualmente ves mi mi bisabuelo cuando era joven sacó una teora de shihita pero nunca la usó él no 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 sintió que puede hacerlo fue demasiado delicado yo también yo tampoco lo puedo hacer yo tengo yo tengo una teora para ofor todavía dejemos no sí vamos a concluir con eso le digo que hace muchos años en Bogotá mi amigo que era el shohé siempre iba con otra persona con otro judío para que lo supervisa sí y esa persona no pudo ir entonces como para uno uno o dos meses yo fui con él para hacer la shihita y bueno eso me quitó el apetito para comer carne por mucho tiempo sí estar en el matadero y ver cómo cómo se trata y cómo se hace inclusive creo que tuve un colón que que usaba para para que ese olor del matadero me sí no se me volver a usarlo el colón porque me acordaba con con este olor pero de todas maneras como dije antes que termine antes que termine solamente en el tener y termino porque tengo otra clase después pero esa cosa recuérdense el judaísmo no debe ser difícil la práctica del judaísmo lo que es difícil es el cambio personal entonces si encuentran un problema una dificultad hay que preguntar bueno algo algo no está no está en su lugar y pregúntenme a mí o búsquenlo sí Netanel y Luis sí Luis sí maestro yo tengo una otra duda por ejemplo yo no hablo ahora que sobre la cuestión de la producción de quesos sobre el cachero de ellos si puedo si no puedo tener tener comprar quesos ahora esto también es el mismo pensamiento también en torno de vino 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 sí es también la misma la misma línea sí todo el vino es caché no hay vino que no es caché con la excepción dije de vino que tiene cerdo molido sí y bien mezclado no no existe yo no sabía eso mire la conversación que tenemos pendiente que yo le voy a decir es una conversación que tenemos pendiente y es de usted mencionó anteriormente en una clase de fue no recuerdo pero mencionó que hacían un chejitazo fue una parasha que estaba moviendo incluso con una gilet totalmente de acuerdo eso es en la clase anterior te lo mando sí es totalmente de acuerdo pero usted mencionó por ejemplo una paloma perfecto pero una un pollo la jalajama habla de dos veces el tamaño del neck en el cuchillo no pero todavía dice que no no es el tamaño del neck el tamaño de las venas del de los de manín sí sí manín ok y bueno vuelvo a Luis lo que dijo si hay había un un tipo de vino el sangría sí de de España que bueno decían que se mezclaba sangre con el vino para que vea más espeso y más rojo pero no es verdad creo que de lo que yo averigué es un mito claro que no lo hagan hoy hoy no lo hacen pero inclusive en el pasado no es verdad lo llamaban sangría porque era muy rojo como la sangre pero no no tenía sangre en el vino la razón de no tomar vino tiene que ver con el paganismo y hoy no tenemos paganismo y especialmente el vino que llega comercial a la gente que lo produce no no le importa la religión o el paganismo o cualquier cosa ellos quieren que tú lo compras y lo tomas entonces cualquier vino está bien ok concluimos aquí le mando la grabación cuando está lista David no me mandaste la su oh sí no vi el chat sorry lo voy a anotar David David me narraba vino ok eso no lo voy a olvidar ok ok queso y maramil son un poco un poco con la tecnología son un poco joven con eso ok bueno Isabel yo te mando mándame un email para que te mande el artículo sobre queso y maramil y todo eso ok se lo voy a mandar yo también ok ok con mucho gusto litro everybody sí sí o mirjá mirjá 645 y hablamos de inteligencia artificial oh nice hazak baruj ok litro litro chau muito obrigado hazak baruj gracias 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 shalom 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 ok yo copié ok litro chau 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 Gracias.